Ya comienza el ritual de la vida, una murga resuena en la esquina, en los barrios empieza la fiesta, carnaval. Cuenta el viento nuevos versos, de cantar llegó el volumen, dueña de una nueva brisa, se dibuja una sonrisa, de encontrarse una vez más para festejar, arreglir la gana de cantar y transformar mi realidad. Regresó presentando una nueva función. Otra vez, como volviendo a un viejo amor, retornar entre saltos y algún tropezón, reinventando una nueva versión de su voz. Y así, jugando en un papel, en cada verso vas, el niño que aún estás, pintándome la piel. Furga rebelión, mi revolución, libertad fugaz, presa en un disfraz. Nuestra el carnaval, el barrio, su mejor vención, con febol, con amor, vuelve a salir el sol. ¡Oh, oh, 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 oh! Porque no importa las veces que caiga, voy a renacer, a revivir el juego y se juega, voy a gastar, voy a gastar, si la vida alguna vez se tapina y hay que volverla a intentar. Voy convencido de seguir el camino con mi verdad, voy decidido, dueño de mi destino y mi libertad. En la esquina del viejo barrio, una voz de collón, fue de la venganza, la venganza regresó.